Día de primavera Tu espíritu echó a volar Querubín marcó tu destino Sin falta tu tierno amor Acá nada será igual Más por tu grato recuerdo Próximo Ya no sufrirás Libre tu espíritu está Sé que me miras desde donde estás Sé que tu amor perdurará Con tu anegada paciencia Y el don de la amistad Rescataste mi ser de su abismo Con tu sagrada sapiencia Guíaste mi caminar Qué privilegio fue andar contigo Ya no sufrirás Libre tu espíritu está Sé que me miras desde donde estás Sé que tu amor perdurará El amor que en mí sembraste También diste a los demás Hoy tu bendito ejemplo Yo sigo Tu vida fue una historia De valor para luchar Que inspiró la canción Lo que escribió Que escribió Ya no sufrirás Ya no sufrirás Libre tu espíritu está Sé que me miras desde donde estás Sé que tu amor perdurará Amén Mi madre se llama Eva y es libre ya